¡Te amo! ¡Te amo! Y con las melodías El requinto maravilloso del Patroncito El toque profesional y sentimental De Vidal Guamaní Gutiérrez ¡Con cariño! Bueno queña de mi vida, bueno queña de mi amor Te quiero, te amo tanto con todo mi corazón Tus palabras ya me faltaron para decirte que te amo Solo me queda cantarte hermosos versos de amor Solo me queda escribirte poetas del corazón ¿Te acuerdas? La noche que juntos compartimos Pensando y jurando amor eterno Dime, dime dónde quedaron tus promesas Dónde quedó el juramento que me hiciste Hoy te veo en otros brazos Noche de primavera cuando yo te di mi amor Enloquecido por ti le entregué mi corazón Tú enamorada de mí, yo enamorado de ti Ambos juramos amarnos, amarnos hasta el final Ambos juramos amarnos, amarnos hasta el final Para qué gozar tu hermosura Me enamoré de tus lindos ojos Ahora que te amo con toda mi vida Me dejas por otro orgullosamente Para qué gozar tu hermosura Me enamoré de tus lindos ojos Ahora que te amo con toda mi vida Me dejas por otro orgullosamente Baila, 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 linda guanqueñita Otra voltecita, otra voltecita Así, domaína Oye, lobito Nos vamos a nuestra tierra linda Toma y rinca machitea Para tus hermanos con cariño Santa Willy Aurelia Rogelio Leonardo Tienzo Julio Y Deine Félix Los hermanos Vázquez Takuchi Vámonos, vámonos a comer rico En un restaurante Chifa, chifo, pollería Hobbies Ja, ja Esa vuelvecita, esa vuelvecita Así, así Vamos a empezar de quinto Daúl Jiménez Daúl Jiménez Esa guisardita Elvin Ramos Elvin Ramos Los juveniles del Perú Oye, cebollita Aquí en el área Al impolinar Siempre Conción Leiva Choros 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 Gracias.